Invita al arzobispo de Antequera, José Luis Chávez Botello, a tomar en serio la reconciliación con la sociedad. Durante la conferencia dominical, señaló que es importante revisar las relaciones personales y familiares con las organizaciones civiles, esto con la finalidad de garantizar la seguridad de los oaxaqueños. La finalidad clara y la santa interacción de dichas organizaciones con la sociedad es fundamental para la articulación y salud de la sociedad. Solo así puede cumplir su cometido de impulsar el bien común y el desarrollo integral. Explicó que las asociaciones cimentadas en valores estimulan una vida sana en los ciudadanos, por lo tanto son indispensables para afrontar y superar los problemas de la sociedad. Las asociaciones civiles, empresariales, laborales y políticas sanas son indispensables para toda sociedad. Son como pulmones que oxigenan y benefician no solo a sus miembros, sino también son faros que muestran a toda la sociedad otra manera más responsable, humanizante y constructiva. Es por ello que solicitó se intensifiquen las oraciones para que el inicio de clases en Oaxaca se lleve a cabo, para apoyar la formación integral de los buenos maestros y con ello la educación de calidad en la entidad sea una razón para salir adelante. Calidad en Oaxaca, que será para bien de los mismos maestros. Con imágenes de Mónica Martínez, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.